Vamos a terminar con esto, nos dieron luz verde, nos desplegaremos en el frente de batalla, equipémonos y tomemos los parajaídas, las reglas son simples, atacar a cualquier amenaza. Mandando. Resurgimiento. Un lado que me muero, nos vamos a traer equipa acá. Ay, está mandando a callar boca, que se cree ese chamajito. Cállate tú, joder, lambón. Te quiere morir, te quiere morir, avisa y te quiere morir, güey. Tendido. ¡Vuelo! ¡Vuelo! Te la madre es Raúl, mi bebé. Te la madre es Raúl. Los enemigos se están cayendo en la zona. Hay gente, hay gente, no pasó, no pasó. Siento mayor, no puede vivir, tengo esto, ya me he dado cuenta. A ver esta gente como que están muy alzaditos. A ver también. Ahí está esta gente. Piché a la gente, voy a estar discutiendo con ellos. Después de que usted acabó. Voy a matar a cada uno de tu equipo. Cabrón, cállate la boca, cabrón. No puede ni limpiarse el culo. Como que alguien le ha desgrackeado, posiblemente sea tu equipo. Pedir los papeles para que vengan todos subidos de una esparrina aquí en Puerto Rico. Posiblemente sea tu equipo. ¿Qué qué? Vamos, me maduro. Campeando como marido. Campeando tú. Llamo a los novios tuyos, cabrón. Llamo a los novios tuyos, cabrón. Llamo a los novios tuyos. Estoy aquí muerto. ¿Por qué me caí? ¿Por qué me caí, joder? ¿Te caíste o te mataste? ¿Te caíste o te mataste? Me caí, me caí. ¿Dónde te cuí? Tío, en la puerta. Viene otra por la ventana. Viene otra por la ventana. ¿Por aquí? Viene otra por la ventana. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El gas está avanzando. Tranquilo, yo llevo cero mil. Tranquilo, yo llevo cero mil. ¿Cuánto de mes? Enemigo entras en el área. ¿Cuánto de mes? Así que con tu marido no puede vivir, pendejo. Ay, parece que pasa dos mil, vaya, está su casa Llama a los novios tuyos, Carlos, déjate la hablando bien, hijo de la gran puta, llégale Ya no estás, hijo de la zona Campedrilli, campedrilli, estás igual, estás igual Te pongan a jugar, están bien trilli a la hora, la verdad Tienen que ya hacerle el labor Llégale, cabrón, tanta mierda que habla, si puede matarnos a los cuatro Sí, mándanos a los cuatro, cabrón, llégale, hijo de puta Sí, sí, pendejo, eso es lo único que te saben, cabrón, cambia de palabra Cambia de palabra, déjate Díaz lo revierta, ¿qué? Tienes esa mierda que mata, papá Fuera bueno que vengas uno contra uno, pero estás con tu marido ahí Vamos a dar unos puñes, hijo de puta Vamos a dar unos puñes, vamos a dar unos puñes Ahora, papi, te vamos a dar un bombeo de pichado Ya aprendí, te vamos a dar un bombeo de pichado Grande es tuyo, pendejo Papi, estamos en el medio, estamos en el medio, estamos en el medio, papi Estamos en el medio, papi En el medio, llégale al medio Llegale al medio, llégale al medio, papi Pues en el medio de todo esto O también eres bruto Ahí Si me matan son unos putos No, no, papi, aquí jugamos limpio, aquí jugamos limpio Vete para el medio de todo el edificio y dispara para arriba para saber que estás ahí ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, pute! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo mataron! Lo hizo bien decepcionado, papá ¡Está allá abajo! ¡Está allá abajo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Aquí! ¡Aquí hay uno! ¡Hay dos! ¡Que diga! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Allá arriba! ¡No hay tres! ¡No hay tres! ¡Hay dos arriba! ¡Le rompí lo acá! ¡No, papi! ¡No! ¡Yo no te maté, bro! ¡No te maté! ¡Allá tú 100 te mató! ¡Hay uno arriba! ¡Hay uno arriba! ¡Solicito apoyo inmediato! ¡Déjame ver cómo le puedo llegar arriba! ¡El resto de operadores de ese pelotón fue a la gas! ¡Mama, este niño bot! ¡Mama, este niño bot! ¡No te maté! ¡No estoy campeando, bro! ¡Ya te escuché caminando! ¡Entonces ya te vio desde a mí! ¡Pues te maté! ¡No te campeando! ¡No te campeando! ¡No te campeando! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Estamos fuera de los mejores pelotones! ¡Hay que esforzarnos más! ¡Mama, chido! ¡No es culpa del de que seas armado! ¡No es culpa tuya! ¡Mira! ¡John! ¡John! ¿Desde cuándo caminar puede el edificio estampear? ¡Yaаемся! Estamos cagando armados... como tenemos la maestro ya, que asegúrate que agility es controlado... ¡Pues tenemos la maestra ya! .-Los enemigos... que están cayendo en la zona! ¡Vigile la energía! Cayólos los dos a la esquina del edificio! Sí, venga aquí, yo estoy aquí, para que el que se asome lo llame con mil pavos, y esta nena gritando Mátalo bien ¡Venga, diablo! ¡Ea, ea, ea, bro! Pobrecito, cabrón. Pobrecito, cabrón. Ah, chico, tenemos al palo. Sí, bro, eh. Vigilan el cielo, por favor. Vamos a quedarnos aquí protegiendo el Lora, yo me voy a quedar aquí protegiéndolo, en verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúna, ayúna! Ya voy, ya voy, ya vamos, ya vamos, papi. Nosotros nos vamos a dejar solo. Te mató un colombiano. Hey, hey. Creo que es mexicano, creo que es mexicano. Ay, que hijueputa, tú eres, yo. Me cao en la madre. Colombiano o mexicano? ¡No me coges! ¡No me coges en el lado! No te puedo coger. No, cantero, pero de susto de la gremia. Papi, coge los avesitos. ¡Codo suavecito! ¡Pero, perro! ¡Apúrenos! ¡Que cantero, perro, perro! ¡Tu estas corriendo, mierda! ¡Tu estas corriendo, cabrón! ¡Ya estas corriendo! Llegan, llegan, lo que te estás... Llegan, lo que te estás pasando, eh. Perra. ¡Vamos ajar! ¡Vamos ajar! ¡Vamos ajar, la puta! ¡Vamos ajar! ¡Venete a caer uno! ¡Venete a caer uno, que si sabe! ¡Mierda, vacuna! ¡Bazuna! ¡Los c... ¡Tanta mierda, que hablas, cabrón! ¡Tanta mierda, que hablas, cabrón! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Buen trabajo! ¡Para, para, para, para! ¡Vivo uno! ¡No, mena, para! ¡Hay uno aquí, uno aquí en el jodío techo! ¡Está corriendo como nena! Como el diablo se trepó ahí Pues trepándose Da la vuelta por ahí Por acá Si, deja estar hablando bien La cabrón te ha muerto más de 20 veces Coge las pistolas cabrón Y sigue siendo la misma mierda de siempre Oye, jodido, Trilly Que le enseñen a jugar mejor Que le enseñen a jugar Está ahí arriba con él Y arriba con él ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, campeón? ¿Pero de qué? Oye, a tuya ¿Dónde está el cabrón? ¿Nos decís, ya lo matamos? Esta mierda que habla Vamos a matar al perrotón pa' el carajo Están bien Trilly a la hora de la verdad, bro Lo que me ha hecho es un poquillo Está cayendo pa' allá Está cayendo pa' allá Está cayendo pa' allá Ahí hay uno Voy pa' allá, voy pa' allá Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo ¿Dónde está? ¿Se fue cagado? ¿Se fue cagado? Cayó uno, cayó uno Hay otro Hay otro ¿Dónde? Yo lo veo, eh Amiguito Amiguito, amiguito Arriba, arriba, arriba 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 Están arriba, arriba Y me voy a matar Mátame, mátame, papi Recuérdame Te voy a ir a matar Te voy a ir a matar ahora Amiguito, pero... El otro Está dando la vuelta El otro Papi, lo voy a ir a matar Tanto porque donde estamos ¡Ana, puta! ¡Ana, puta! ¡Te dieron! No se prueba, por cabrón No se prueba, por cabrón Te voy a matar, hijo de puta Amai tuya, cabrón Amai tuya, cabrón La que no tiene Huérfano de mierda Como tú, ¿verdad? Como tú, ¿verdad? Están ahí arriba Están ahí arriba Cuidado Cuidado No hay torre en el aire Llegale, cabrón ¿Cómo quieres que me llegue Si estás con tus maridos ahí? Vente, como quiera Como puta Tu marido es ahí protegiéndote Que protegiéndome, cabrón Que yo se te quime Te quiero matar Te quiero matar Te quiero matar No hay, poquitos Déjala, tóra, roma, mierda Déjala, tóra, roma, mierda Cállate Bajo, juego Está abajo, cabrón Está abajo, cabrón El chetón, el chetón, el chetón Tanta mierda que habla El chetón, el chetón, el chetón No me muerda Le tiré un radar ahí ¿Dónde ella está? A mi como que no lo veo Está encabado Estás perdiendo terreno Adelante Esperamosla al lado y domina Estás bien niña Sí, sí, sí Lleva a tu pelotón a la zona segura Nadie se queda atrás Soy yo, soy yo Me mataron, me mataron ¿Quién te mató? ¿Dónde tú estás? ¿Cuántos son? Hasta ahora uno, lo fue lo que vi Lo fue lo que vi Fue a donde ti, también Yeah, papi, por poco me dan un hecho Cuidado, él está espiando desde el techo Aquí, aquí Ah, me dio la night Ah, me dio la night Ah, me dio la night Perdí el lodo, hermano Ah, yo no salgo Ah, yo no salgo ¿Dónde hay una tienda? Para comprarlo Yo lo compro No veo ninguna cerca Todos los dos Ah, sí Dale, dale, yo te cubro Yo te cubro Tendoló 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 Tendolón Tendoló Se tiró uno, se tiró. Aquí. Ya lo se fue. Están arriba, están arriba, cuidado. Están arriba, están arriba. Hay minas, cuidado. ¡Rapy, rapy! ¡Rapy! ¡Rapy, rapy! ¡Rapy! ¡Abra, abra, abra! Me mataron, me mataron, me mataron. ¡Cuidado al disparar! ¡Hombre, puñero! ¡Ea, ea! Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. ¡Los corazones de Warzone! ¡Estemos alertas! ¿Quién tiene máscara? Yo tengo máscara. Yo tengo máscara, está completita. Yo tengo máscara completita. Yo también. Yo acabo de conseguir una enemiga. ¿Cuántos nos quedan? Ya, pues nos quedan cuatro, mano. Y son equipos. Están en el techo, están en el techo, están en el techo. Están en el techo. ¡Atienda, cómprame! Da un brep... ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Están bajando, están bajando! Voy a comprar el JV. Voy a comprar el JV. Voy a comprar el JV. ¡Vito, están en el techo! ¡Vito, están en el techo! ¡Ea! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy! Ya aquí... ¡Mamá, vamos a comprarte! ¡Mamá, vamos a comprarte! Yo lo compré, yo lo compré. ¡Ya lo compré, ya lo compré! ¡Mamá, vamos a comprarlo! ¡Ah! ¡Ah! Estamos arriba, estamos arriba, estoy aquí, estoy en el piso, estoy en el piso, estoy en el piso, no encuentro arma y lo ganas con una corta y esto está feo, aquí hay arma, nosotros estamos después de escabel y no hay mucha, pero ustedes están aquí, yo estoy abajo, ¿dónde? ¡Clappy Plata! ¡Clappy Plata! ¡Trily! 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 ¡Trily!